Música Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Con su sol y gol tu voz En medio del silencio Y sigue tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Que enséñame a vivir sin ti O no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Y tus besos hoy vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti O no te alejes más de mí Que mi corazón es consencia Es un mundo que no tiene cielo Y no entiendo cómo hacer para olvidar Éramos felices y todo era perfecto Y sigue tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Y sigue tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz Y sigue tan presente aunque no estés aquí Y sigue tan presente aunque no estés aquí O no te alejes más de mí que ya me di cuenta que el sol en docencia se vuelve de hielo. Once, cuarenta, ochenta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde a qué le diga el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué se ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón y se ha robado todo. La tierra de mujer se hace tarde y te va a tener un corazón. No estaré cierto para amarte, yo estaré celoso de perderte. Y abrícate, que sienta bien ese vestido gris. Pregúntale, no sospeche que ha llorado y déjame que vaya preparando bien mi papel. Pregúntale, perdóname, te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué se ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué se ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué se ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué se ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿qué dedica el tiempo libre? ¡Vamos!